Dios les bendiga, queridos hermanos. Soy el pastor Rigoberto Vega Alvarado, director ejecutivo de la Federación Alianza Evangélica en Costa Rica y el coordinador para América Latina de lo que es el Día Mundial para la Evangelización. Estoy muy contento de saludarles en esta hora y felicitarles de una manera muy especial por esta decisión que ustedes han tomado para poder ser parte de este gran esfuerzo extraordinario que la Misión Buenas Nuevas, que dicho sea de paso son miembros afiliados a nuestra federación, hace para poder ayudarnos como pastores, como líderes y como ministros, para poder continuar hacia adelante en medio de toda esta crisis. Me parece que ha sido extraordinario el esfuerzo que todo este equipo de trabajo ha estado haciendo durante todo este tiempo y creo que es digno de felicitarles y de dar gracias a Dios por la disponibilidad y la actitud de la Misión Buenas Nuevas, liderados por nuestro querido hermano Pastor, el siervo de Dios, hermano Oxupar, a quien bendecimos y oramos para que Dios siga fortaleciendo y dándoles salud para que pueda continuar bendiciéndonos de la forma en que Él sabe hacerlo con las enseñanzas y la predicación de la palabra. En esta ocasión se nos abre esta ventana de oportunidad con la Conferencia Mundial de la Fraternidad de Líderes Cristianos en Línea, cuyo lema es, es tiempo de conquista. Creo que no solo es tiempo de conquistar, sino también de que como iglesia y como líderes nos reactivemos en medio de toda circunstancia. Tenemos que seguir hacia adelante y yo bendigo al Señor por cada una de estas conferencias que nos están motivando y que son de gran bendición para nuestra vida. Por eso, felicitamos de una manera especial y agradecemos que esta conferencia y este esfuerzo venga como una herramienta de ayuda y de apoyo para todos nosotros, los pastores y los líderes para poder continuar trabajando en la extensión del Reino de los Cielos. Como ministerio nos bendice mucho saber de que hay instituciones como la Misión Buenas Nuevas, que se ha propuesto mantener esta actitud en medio de toda esta situación. Felicitarles, agradecer al Señor por este ministerio maravilloso y también a todos y cada uno de ustedes. Nosotros, por medio de estas conferencias de liderazgo cristiano, como siempre lo ha hecho la Misión Buenas Nuevas. Y esta no es la excepción. Así es que juntos vamos a regocijarnos y a dar gloria al Señor por todo este aprendizaje del que estamos siendo objeto a través de las diferentes conferencias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y gracias por estar con nosotros. Bendiciones.